Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera Gracias por ver el video.